Y ahora sí, aquí tenemos lo que es lo de anfitriona. ¿Y qué creen? Acompáñenme a ver qué es el bono tempranero. Recuerden que si ustedes quieren ser anfitriones y llevarse todos estos espectaculares promociones en bajo costo, más del 80% de descuento, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues ser un anfitrión. ¿Cómo te haces un anfitrión? Realizando una compra mínima de $3.50, ya empiezas a ser un anfitrión o anfitriona. Compra $5.50, te llevan más beneficios. Compra $750, pues aún te llevas más. Así que por aquí vamos a comenzar con el bono tempranero. Recuerden que el bono tempranero, por acá les voy a dejar la fecha, vence el... A ver, déjenme decirle porque ya estás enfermido. ¿Cuándo vence? Ahora les digo. El bono tempranero, mis amores, vence el 2 de septiembre. La especial vence el 9 de septiembre. Yo creo que en el anterior video les dije que vencía las especiales el 2. No, no, no. Vence las especiales el 9. Y el bono tempranero el 2 de septiembre. El 2 de septiembre, miren, aquí lo tenemos porque siempre nos los mandan en nuestra hojita. Aquí dice vence el 2 de septiembre y la especial el 9 de septiembre. Así que vamos con el bono tempranero que dura solo 3 semanas hasta el 2 de septiembre. Y nos vamos a poder llevar 2. Aquí la compañía dijo, elige uno o ambos. Nos vamos a poder llevar las hermosas... Estos son vasos diarios, de uso diario. Son ese diseño tan precioso que son combinables con la jarra. Ya ven que está la jarra que ahorita está en especial. Bien, pues ahora si ustedes compran también su jarreta se van a poder llevar 8 hermosos vasitos así de estos coquetitos bonitos. ¿Por cuánto? Se llevarían 8. Valor de 120 por únicamente 27.95. 27.95 están preciosos, preciosos. La verdad a mí me encanta. Miren qué belleza. Están bien preciosos. Así que nos vamos a llevar 8. Y ustedes dicen, no, vale, pues ¿sabes qué? Ponme los 8 porque me encanta. Pues se llevan los 8. ¿Y qué hay si ustedes dicen, no, ya ves que no nos pongas esos vasos? Quiero llevarme mejor la hielera. ¡Wow! Miren hermosa ya la nombre. Yo ya la tengo ahí con una botellita, un vinito. Por si al ratito se antoja, miren, y con unos hielitos. Trae sus pinzitas también para poder agarrar el hielito, lo que ustedes le quieran poner. Esa hermosa hielera, corazones, recuerden. Pueden poner vino, champán, pues sus cervezas. A lo mejor hasta las oditas. Y a lo mejor están dentro de su cuartito. O sea, algo legantito. Ustedes saben que siempre hay como uno carbín cute que ustedes pueden tener. Pues también lo pueden tener ahí. Esa neverita, corazones, trae con sus pinzas, tiene un valor de 180. Sin embargo, el que ustedes la quieran adquirir en su compra de 350, llévensela por 35 dólares. Y aquí ustedes pueden elegir uno de los dos. Y en la parte de abajo ahí dice, miren, mínimo de compra de 350, se llevan uno o ambos. Pero, ¿qué sucede si solo hacemos su venta de 350? ¿Solamente esos dos podemos llevarnos? ¿No hay otra cosa más? Por supuesto que sí. ¿Cuál es esa? Pues tenemos la locura de compra. ¿Qué es una locura de compra? Ay, déjeme, aquí tengo mi libro. Se lo voy a mostrar. Ahora, una locura de compra, mis amores, es que la compañía, ya de por sí, cuando ustedes hacen compra de 350, la compañía les regala 85 dólares en mercancías de libro y ustedes pagan solo el impuesto y el envío. Pues en esta ocasión van a poder escoger también la locura de compra, lo que significa que puedes escoger 150 en mercancía de libro. ¿Y cuánto vas a pagar? 35 dólares. Entonces, ahora, si sumamos 150, por acá vamos a hacer las matemáticas, si sumamos 150 más 85, es decir, que de nuestro catálogo de este grande podríamos escoger 235 de mercancías y ¿cuánto vamos a pagar? Únicamente 35 dólares más el impuesto y el envío. ¿Qué les parece? Y con mínimo de compra de 350, ¿eh? Y también se van a poder llevar sus 8 vasos por 28 dólares o la hielera por 34.95. Ese es con mínimo de compra de 350. Así que, ¿qué hay si hacemos la compra, pero ahora de 550? ¿Qué nos vamos a poder llevar? Si la hacemos de 550, pues van a continuar las hermosas calabacitas. Esta es una hermosura. Estos tazoncitos de calabacitas están preciosos. También para aquí comer sus guisos favoritos, una sopita. También recuerden que yo les he dicho, son hermosas para unas velas. Son también, si ustedes quieren poner en el baño, a mí me encantan. Yo, de hecho, tengo ya unas en el baño y las tenemos con cotonetes. En otras las tenemos con curitas. En otras, bueno, yo como uso maquillaje, tengo de esas toallitas que son para el maquillaje, entonces las uso, entonces las tengo acá. Y créanme que se ven, hombre, bien preciosos. Así que ustedes le pueden dar el uso que ustedes quieran y les llega 8. ¿Por cuánto? Realiza tu compra mínimo de 550 y te llevas 8 por 54.95. 54.95. ¿Pero qué hay si ustedes dicen, Bani, sabes que yo no quiero esas 8? Como que soy de mano floja, como que siento que no, me gustan las ollas y que no sé qué, que no sé cuánto, no, te preocupes. También tenemos algo nuevo, la hermosa olla de 12 cuartos. Vean esta hermosura. Esta es de la colección renovada, valor de 2.25. Si no quieres las hermosas calabacitas, te podrás llevar esta. Esta es una nuevecita de 12 cuartos. Miren qué bonita. Por aquí ya la vamos a dar uso. Miren qué preciosa. Esta, lo que tiene, ustedes van a decir, como que se ve media chistosita. Lo que tiene esta es que es como alta, así arriba. Entonces no es anchita, pero es de 12 cuartos. Está preciosa. Miren aquí de donde la saqué, ya está hasta media pañosa, pero está preciosa. Ahí, ahí, ahí. Digan que no se quebró, eh. Porque si se quiebra, ¿qué hacemos? Pero, ustedes saben, esta casería, esta olla, perdón, está hermosísima, mis amores. Bien preciosa. Yo se las recomiendo bastante. Se me hace muy coqueta. Yo cuando la vi, dije, ay, qué chistosita, porque realmente esta yo no la había visto. Y cuando la vi, ah, es nueva. Me la imaginaba diferente, pero la verdad me gusta, como es altita, realmente es como altita. Si ustedes son las personas que a veces les gustan las cosas altitas, esta es perfecta, ¿ok? Y esta la podemos adquirir por 59.95. Ah, y ahí no acaba la canción. Porque recuerden que con mínimo de compra de 350, se llevan cosas de mercancías de libro, 235. Pero si ahora su compra la incrementaron a 550, su crédito o cupón que la compañía les daría sería de 305. ¿Por qué 305? Porque se suma 150, aquí se los voy a dejar en el tablerito aquí, se suma 150 más los 155 que el libro nos da, en total serían 305. A ver, déjame, yo hago la suma, pero aquí les voy a dejar las matrimas. Sí, 305. 305 es lo que nos dan. Así que está espectacular para que ustedes se lo lleven a casita. Y ahora, vámonos con lo de 750. Si ahora su compra es de 750, ¡ay! Agárrense, agárrense, porque está bien bueno. Si la compra es de 750, mis amores, pues miren, nombre, nombre, que ustedes van a decir, van y yo quiero un paquetito de estos, van y yo tengo ganas de esto. Vayan apartándolo, porque ya desde ahorita pueden hacer su apartado y recuerden que lo pueden darte 10 pagos o su depósito y ustedes dicen cuándo quieren que les llegue. Tenemos lo que 750, que podrás elegir entre una locura de compra o podrás elegir entre lo que es los cuchillos. Miren, la base, seis cuchillos, tijera y afilador. Así como lo ven, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuchillos, tijera, base y afilador. Por cuánto precio regular de 445 pagas solo 100 dólares. ¿Cuándo realices tu compra de 750? Y eso no es todo. El crédito, porque aquí está, que les digo que está boom, o sea, está extraordinario. Porque el cupón, recuerden que la compañía, el cupón les da, si ustedes agarran 350, vamos a hacer la matemática juntos y aquí en el tablerito se los voy a dejar. Yo lo voy a hacer con mi calculadora, 350 más el cupón que da la compañía de 195, donde pagamos impuesto nada más de nuestro libro, más 195, más los 150 si agarramos la locura, porque recuerden que ahorita tenemos la locura, el crédito de 150. Entonces, si tomamos más 150, en total, si nuestra compra es de 750, vamos a agarrar 695 del libro. ¡Wow! Y vamos a pagar solo 34.95. Así que eso está extraordinario para que ustedes aprovechen. Y ya saben, esto está a reventar. Compra 350, compra 550, o compras el 10.50, está espectacular. Y si quieres ser parte de la compañía, también lo puedes hacer. Así que ya saben, bono tempranero termina el 2 de septiembre, que es esta y esto. Y la especial completa termina el 9 de septiembre. Y está a todo lo que da, ¿ok? A todo lo que dan las especiales. Así que cualquier duda o pregunta estoy para ustedes. Así que nos vemos en el próximo video y esperemos que nos pagan más especiales, más promociones para que ustedes también tengan una variedad y cantidad de productos de donde elegir. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!